Hola que tal, están aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez vamos a ver como farmear el tablero de Polyangel Trickstar De mi estrella Ángel Malva La cual también al mismo tiempo vamos a estar farmeando las 40 gemitas que dan por el evento Seguramente ahorita estarán viendo en pantalla el tablero Recuerden que para sacar los tableros necesitamos invocar 100 veces al monstruo en cuestión Y también, no necesitan hacerlo en este momento, pueden hacerlo cuando ustedes deseen Así que pueden guardar el video en una lista de reproducción Vale, ahora nos vamos a lo que es el deck, la explicación del deck Este deck, bueno, si tienen las cartas pongan las cartas Pero si no tienen las cartas pueden usar la habilidad Bromi Estrellas Unidas La cual es al principio del duelo, si al principio del nivel perdón Te dan en el extra deck a la Ángel Malva y también estas dos cartas Debido a que por su edad nivel tenemos varias cartas también de Bromi Estrellas No necesitan poner ninguna de estas, pueden poner las que vienen por su edad nivel Pero siempre y cuando hayas sacado sí o sí a esta carta dentro de la caja Si no la sacaste, pues significa que sí o sí vas a tener que usar la habilidad Y sí o sí te van a meter estas dos cartas Así que pues sería mejor no tener ninguna de ellas en el deck Digo, concentrarte más en cartas para acelerar Porque tú no me das tu deck, va a tener 22 cartas Entonces, necesitamos dos monstruos siempre en el campo Y para ello vamos a estar usando el Estadio Iluminado Bromi Estrella El cual nos dan por el evento precisamente Nada más necesitamos una sola copia Y esto lo que nos va a permitir es que cuando hagamos nuestro Link Shokan Usando estos dos monstruos Para invocar a este, se va a revivir un monstruo del cementerio En posición de defensa de los que hayamos usado Entonces vamos a estar reviviendo siempre a la campanita ¿Por qué? Porque es la que tiene más defensa Si revivimos a esta, se lo van a destruir Entonces revivimos sí o sí a esta en modo de defensa Y listo Luego, para poder regresar esta carta al Extra Deck Vamos a estar usando la Estatua Guardiana La cual se la vamos a entregar a nuestro oponente Usando la Caja Mística Entonces todos los turnos nuestro oponente va a estar regresando a este monstruo Lo bueno es que siempre va a quedar en campo este otro monstruo Y ahora, ¿cómo vamos a revivir el segundo monstruo para poder hacer por turno cada Link? Pues simplemente usando cualquier carta de revivir Renace el monstruo, es la más free to play que tenemos Ya con eso revivimos a la trompetista Pero necesitamos una segunda carta Cualquiera que ustedes tengan No importa si es carta de trampa, no importa si es carta de magia Lo que sea que tengan Yo aquí estoy poniendo, en este caso, Dromi Estrella Laurel Ya que es una carta N y sale en la nueva caja O también en Arena of Sanctuary Es una reimpresión ya Entonces, como sé que muchos van a tener ya por el corte de karma esta cartita Por eso es que la estoy poniendo Pero como dije, cualquier carta para revivir funciona Y por qué es que necesitamos dos Simplemente porque una va a estar dentro del deck Mientras la otra la estás usando Esto es por reciclar Como se activa hasta la Standby Phase Y estas no son cartas del juego rápido Pues tenemos que sí o sí reciclar una mientras usamos otra Necesitamos dos Y listo, con eso, con cada turno Vamos a estar haciendo la invocación de nuestra Ángel Malva Todo lo demás son cartas para robar Ah, y perdón Una carta para poder aumentar tus puntos de vida La que ustedes deseen Esto es simplemente porque esta te va a estar quitando 300 por turno Y también las dos cartas típicas para que el oponente no se acabe su deck Tornado localizado más lágrima gracil o intercambio de regalos Vale, vámonos a lo que es la repetición del duelito Aquí como fue mi primer duelito Van a ver unos cuantos errores que cometí Y también aquí estoy jugando contra Haga Simplemente porque me sobran un montón de llaves Pero de preferencia siempre peguen de Atea Ya que es la que tiene menos nivel Bueno, menos ataque, más bien Vale, voy a adelantar un poco el duelo Literalmente al principio empiezo a invocar ya Link 2 Simplemente porque puedo Y dije, de una vez Y también, aquí desgraciadamente me metí con Tanto mis cartas como las cartas de la habilidad Entonces tengo dos copias de cada una Vale Empezamos a acelerar Dije, de una vez hago Link 2 con Link 2 Pero se me olvidó que tenía que revivir sí o sí los que usara Entonces sí o sí se iba a morir este güey Vale, no hay problema De dos manas vamos a revivir Teníamos que usar sí o sí una carta para revivir Por cierto, ignoren lo de los 100 Esto simplemente es parte del evento Eso no hace absolutamente nada Vale, robamos, robamos, robamos Aquí ya tengo mi estatua Recuerden, si quieren invocar desde antes la estatua Lo pueden hacer, nada más pónganlo boca arriba Y luego vueltenlo ¿Por qué? Para que tu oponente sepa cuánto tiene defensa Y que no lo ataque No lo esté atacando Ahora sí, renace el monstruo Y aquí también se me olvida que La carta de equipo Desgraciadamente la necesito tener En el cementerio también Y como es una carta de equipo Necesito usarla pues en mi turno O sea, necesito hacer la invocación en Link Entonces aquí por desgracia se me olvidó eso Pero bueno, no hay problema Nada más me espero un turno y listo Entonces van a ver que aquí ya empiezo el combo Pero me voy a esperar un turno más Invocación del Ángel Malva Brome estrella, campo, revive Le hago 100 Aquí si quieren pueden invocarlo a otro lado Para que no le haga 100 Y aquí lo que digo Debido a que es una carta de equipo Necesito ya hacer el Link Pero como ya tenía el Link afuera Pues no pude hacerlo Entonces lo que les recomiendo Si usan esta carta Es que pues hagan esta invocación Ya que ya no tengan el monstruo De todas maneras aquí van a ver Que va a esperar simplemente Voy a esperar un turno extra pues Lo que voy a hacer es cuando recicle Si o si tengo que reciclar algo Voy a reciclar cualquier carta Y ahora si hago un Link Y se va al cementerio Si usan cualquier otra carta Que se vaya directamente al cementerio Ya no tienen problemas Entonces este va a ser el campo Si es que usan la carta de equipo siempre No regresa No hay problema Tenemos este en campo Da igual Y ahora si empieza el combo Regresamos la carta de equipo Renazan al monstruo Rellemos la trompetista Link Link 2 Malva Se revivió gracias al campo 2000 de defensa El nos va a voltear La estatua guardiana Nos va a regresar al deck Probamos la carta de equipo Recuperamos Renazan al monstruo Activa una carta de equipo Y ahora si Ya se puede Debido a que siempre se va del cementerio El turno en que la activo Recuperamos con el campo Mira aquí está Aquí no le hice ningún daño Debido a que lo invoqué de este lado Y ahora si Tormenta Regresa sus cartas No se acaba su deck Y listo Ahora si ya es lo mismo Una y otra vez Vamos a aventar un poquito Simplemente para que vean Que si funciona Y ya está Bueno Ese es nuestro deck de farmeo Para el tablero Como dije Recuerden lo pueden hacer Cuando ustedes deseen Así que Pueden si quieren guardar El videito Para un futuro Cuando tengan el tiempo ¡Suscríbete! Y listo Ahora si Yo voy a terminar Ese duelo Recuerden que pueden seguir Hasta el turno 50 Pero ya se me lo termino antes Porque luego ya me aburro Pero bueno Ustedes sigan siempre Hasta el turno 50 Para aprovechar El máximo número En ocasiones Y eso sería todo Por este videito Muchas gracias por verlo Recuerden dejarle like Si les gustó Y también no olviden Que para cualquier cosa Noticias, filtraciones Y farmeos Están en el canal correcto Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!